Iniciamos esta mañana con los premios nobles, los jóvenes investigadores han presentado sus trabajos muy interesantes y bueno, muy contentos por los trabajos que hemos recibido. Las jornadas se van a desarrollar hoy a la tarde y mañana por la tarde. Tenemos mucho más trabajo que el año pasado, casi un 50% más, así que a pesar de la pandemia nuestros investigadores han avanzado en sus proyectos y bueno, eso nos pone muy contentos. Además, lo estamos haciendo en forma híbrida, lo que nos ha permitido la participación de docentes de otras facultades de nuestra universidad y de otras universidades, así que por eso también hemos recibido otros trabajos. En cuanto a los temas dentro de las ciencias económicas, ¿hubo alguna prioridad a ciertos temas o en la presentación de estos trabajos hay diversidad? No, la verdad que hay mucha diversidad, hay muchos trabajos de la parte educativa, de cómo se fue resolviendo, bueno, pandemia de por medio, el seguir con el dictado y bueno, el normal desenvolvimiento de los alumnos para que puedan avanzar en sus carreras. Y bueno, hay diferentes temáticas, cada una de su área y la verdad que tenemos varios docentes premiados en Chile, en Buenos Aires y bueno, estamos recontentos porque a estos investigadores les está dando una trayectoria y una importancia a nuestra facultad en investigaciones en las ciencias económicas. ¡Gracias! ¡Gracias!